La Iglesia Se Va La Iglesia Se Va Se Va La Iglesia La Iglesia Se Va Se Va La Iglesia Se Va La Iglesia Se Va La Iglesia Dándole Palo a Satanás Dándole palo a Satanás ¡Bústate! ¿Y cuál es ese nombre? Jesús ¿Y cuál es ese nombre? Jesús ¿Quién es ese nombre hay? José ¿Quién es ese nombre hay? 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 Jesús tiene poder 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 Adorale, adorale, exaltale, liberate, 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 aleluya, aleluya. Y así, así, así Así se lavó Así, así, así Así, así Así se lavó Oh, y estando las manos Pasando las manos, pasando las manos Vamos Y tanto una lanzadilla Oh, y dando las manos sí Oh, y Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Ponga la mano Sube a quien que está a su lado Ponga la mano Sube a quien que está a su lado Que pasa cuando el Espíritu Santo lo toca Y diga conmigo Y diga conmigo Que me estoy quemando 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 Grítalo Ponga la mano Sobre a quien que está a su lado Y diga conmigo Y diga conmigo Y diga conmigo Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que me estoy quemando Que me estoy quemando Agávale 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 Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó Con las siete vueltas el muro se cayó El Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo cayó Y deja lo que se mueva dentro de tu corazón El Vive El Vive ¿Cuál es su nombre? Jesús, Jesús, Jesús Vámonos Por lo que se mueva dentro de tu corazón El Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo cayó Vámonos El Espíritu Santo cayó No puedo parar, no puedo parar De su nombre alabar No puedo parar, no puedo parar De su nombre alabar No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre alabar No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre alabar Aquí se siente la presencia de Dios Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí Se pasea por aquí Se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Y vamos alabar al rey Vamos alabar al rey Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Salvador Que Jesús es el Salvador Que Jesús es el Salvador Esalta su nombre Oh, altísimo Esalta su nombre Oh, altísimo ¿Cuál es su nombre? Poder ¿Quién es su nombre? Poder Jesús es el Salvador 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 Todas las cadenas Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas romperán 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 No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús No son tres, no son tres, Él es uno y su nombre es Jesús 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 ¡Gracias! 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 Y verás como el padre Bien y te toca Y verás como el padre Bien y te toca Y verás como el padre Bien y te toca Verás como el poder viene y te toca Te toca, te toca, te toca Te toca, te toca, te toca Estaban todos unánime en luego y oración Así como en esta noche en luego y oración Y desde el cielo bajo el espíritu santo Espíritu Santo lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname ¡Gracias! 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 ¡Gracias!